La verdad que es una muy buena noticia, sobre todo con mucho esfuerzo y acompañamiento de la Unidad Regional Sexta. Con esta idea de volver a retomar todo lo que es el destacamento en este lugar tan importante de la zona sur de la ciudad, que en el límite con la ciudad de San Nicolás y la provincia de Buenos Aires, era un pedido muy insistente de parte de los vecinos de ese lugar, de Arroyo del Medio, de la zona sur de la ciudad. Y bueno, finalmente en el día de hoy, ya lo estábamos poniendo en condiciones, en el día de hoy ya nos dio aviso el jefe de Unidad que ya va a estar el destacamento funcionando todo el tiempo, digamos, en el día de hoy podemos decir que ya está funcionando de alguna manera 24-7. Así que bueno, una noticia importante en materia de seguridad, de prevención básicamente. Y bueno, también viene acompañado a un trabajo que se viene haciendo con lo que es la ciudad de San Nicolás, sobre todo con todo lo que es la parte de seguridad y también de la policía de San Nicolás, donde también se van a coordinar una serie de controles con la policía nuestra, teniendo en cuenta y llevándole tranquilidad a todos los vecinos que van de nuestra ciudad a San Nicolás y también los que de San Nicolás vienen por diferentes temas de trabajo, esparcimiento. Y bueno, así que bueno, creo que es una buena noticia en materia de prevención y seguridad. Y bueno, creo que obviamente tiene que ver también con un trabajo exhaustivo, como siempre lo hace el intendente Jorge Berti, ¿no? Porque obviamente para conseguir esto se necesitan recursos, gestiones. Y bueno, de alguna manera se viene trabajando en ese sentido. Y bueno, también obviamente es un pionero para que esto realmente, obviamente este destacamento vuelva a estar y llevar, digamos, de una manera, en un lugar importante de la ciudad, presencia policial de manera constante. Bien, Mauricio, ¿el trabajo va a estar articulado con las fuerzas de seguridad nicoleñas? Sí, la idea nosotros tuvimos hace un mes, tuvimos una reunión acá convocada por el intendente, en el Palacio Municipal, donde participaron, digamos, somos asesores de seguridad del gobierno de la ciudad de San Nicolás y el jefe de policía también de la ciudad de San Nicolás y obviamente toda la cúpula de la unidad sexta y donde también de alguna manera se van a llevar de manera articulada una serie de controles. Y creo que también es muy beneficioso para lo que es la ciudad de San Nicolás y para toda la gente que transita por ese lugar. Así que sí, hay una muy buena predisposición de ambas fuerzas policiales y bueno, la idea es trabajar en conjunto, obviamente, generar mayor presencia, mayor control es preventivo, lo que le decimos a la gente, el vecino de bien se tiene que sentir de alguna manera protegido y obviamente, todos aquellos, digamos, personas que tienen a delinquir o ingresar a la ciudad para hacer un hecho, obviamente, ya es un escollo más que tiene que pasar y bueno, para nosotros es importante porque la prevención es fundamental en materia de seguridad. Bien, para cerrar un poco vos lo comentabas, Mauricio, pero para ratificarlo va a ser un puesto que se encuentre de forma permanente allí. Sí, sí, así es la idea, tenemos el compromiso del jefe de la regional que va a ser un puesto permanente y bueno, eso obviamente era el pedido, el pedido de todo ese barrio, de toda la zona sur de la ciudad, así que de alguna manera creo que es una noticia muy importante y bueno, le agradecemos el acompañamiento, obviamente, de la fuerza policial y obviamente las gestiones que el intendente siempre está llevando adelante porque esto, te voy a repetir, tiene que ver con gestión de recursos, recursos humanos y bueno, de recursos de todo tipo y esto conlleva gestión, no es sencillo hacerlo y bueno, obviamente es satisfecho por eso y también por, de alguna manera, es un pedido de mucho tiempo de estos vecinos, así que bueno, muy satisfecho y obviamente, bueno, a predisposición como siempre estamos. Gracias. 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 Gracias.